Buen día, soy King Blanco, yo voy a jugar Mirage Noir, capítulo 1 Esto es un demo que está en Game Joule Ya hay una versión completa, pero yo voy a jugar el demo A ver, este es un demo Of Mirage Noir, capítulo 1 ¿Pueden donar via...? No, voy a donar A ver... Disfruten Inglés, gracias Y bueno, no sé qué es la historia De hecho, comencé a grabar nomás Descargaré el juego hace un tiempo, pero no jugué Dos años después Ya, yo no jugué el primero, no sé qué pasa Tiempo de verano Bueno Ah, qué linda cabaña Está sentado tan relajante en el bar En otro bar local llamado Howling Dove No puede decir No puede decir lo mismo de mi amigo Él estaba completamente exacto Después de un día de trabajo duro en el campo Actualmente yo debería trabajar también Con los demás Pero... Pero yo en mi mente pienso que... Ah, no... Me equivoqué Ah... Ahí no entendí esa parte Así que decidí usar mis habilidades de convencimiento Para convencer a los otros trabajadores que no necesitan Hoy No puede decir lo mismo... No puede decir que no tuve remordimiento, por decir eso Pero descubrí temprano que... Que mi... Física condición Will affect my mental training Jejeje Y bien... Me es gracioso porque el tipo está explicando que... Como evita el trabajo, jejeje Si ustedes están leyendo A ver... No estaba tan feliz... No estaba tan feliz... Ejeje Esta... Ejeje 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 Oh, mate Are you even listening? Oh, está escuchando El tipo está hablando solo What? ¿Instrumental? Heje Espera ¿Pero el tipo está hablando solo? ¿O qué? ¿O está en su mente? ¿Qué quieres? I was asking... We're ya... Ya are going married ¿Y se viene a casar? Ja 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 Me estoy leyendo del... Me estoy... ...lu... ...me estoy viendo en sus ojos Y digo... Nunca Ya, like, y believe ya, y believe ya, y believe ya, je No pueden entender porque se están revisados Eh, what's stopping ya, ¿cómo stopping ya? Es como decir fela, es como decir fela Aparte, ¿cómo puedes verme como un buen esposo? Tú, de toda la gente, tú deberías saber que soy un hombre despreciable Y me gusta joder alrededor con otras mujeres también, no sé a dónde digo Ella es una mujer hermosa, inteligente Ella sabrá cómo manejarte ¿Acaso le has preguntado a ella cómo se siente? ¿Para qué debería? Trato de sonar confiante, pero en realidad Tengo alguna duda en la relación Que yo tengo with Viena o Wasius Como trajo, como compañero de trabajo Sí, lo que sea Tengo ese extraño pensamiento Me impacta, pero no trato de pensar en ese Porque es muy difícil No te entiendo, mate, compañero Estoy listo para hacer un esposo Lo veo ya Debe tener unos pensamientos Funny, throw, runny, dump, scoop En tu tonto cráneo Recorriendo tu tonto cráneo Me reí y tomé un poco de mi cerveza ¿Estás, qué? ¿Estás temeroso de preguntarle? ¿Estás esperando por ella o qué? ¿Te ves como un gato asustado? Es uno de esos momentos Donde mi habilidades se ven Handy ¿Handy qué era? No me acuerdo I know that Summer Won't stop nagging En Reddit Ellos hablan como un Eso americano Ya no sé Me parece que son americanos Que de verdad son Eso en G Fella ya Ya O sea, no sé Yo sigo recorriendo Como estaba Estaba escuchado Pero Para comprar ese regalo Para Ann Esa es una historia diferente Ella y su familia Te tuvo que mudar Fuera de la villa Así que I was totally Dome for a star Dejame mirarme así ¿Will you? Comprame otra vida Como buena fría No empecé desde el principio Debería callarme ahora mismo Yeah, así Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Que Sambor No para de hablar Antes que caiga dormido Debe beber tanto alcohol Actualmente Él nunca Conoció a Ann Tanto tiempo Por Pero Una extraña sugestión Convenció a él De que Era el amor de su vida Y que siempre La mamaría Hola viejo Meister Richard Hay las que da Incare Honestamente No sé si traducí mucho Porque Algunas palabras Yo no las entiendo Porque Mi inglés No es tan bueno Honestamente Yo no estudié inglés Pero Y en mi colegio En inglés Que enseñan Un culo Un culo Pero Pero yo trato de hacer Mejor con la introducción Yo sé que mucho Mucho de internet Saben ya inglés Por eso Dejo En parte Dejo mucho tiempo La traducción Para que Lo ve más bien Así que Juntos Con Viena Tenemos Una Una Limpia Relación Basada En Cooperación Mutual Lo ayuda Ella Y ella Me ayuda Simple como Eso Strength Forward Symbiosis Ay Jue Puta Que Mierda Pero Hoy Hablando Con Sambu Really Got Into Me No I wasn't sure It wasn't really So Clem Obvio Estaba seguro Que no Era tan Claro Y tan Simple Tal vez Había Algo Más Algo Este Vengo Miedo A admitirlo Por el Otro Lado Viena Siempre Siempre Ha Decidido Que Siempre He Tenido Un Sentimiento Romántico Hasta Ella Ella Me Tiro Fue De La Casa De Repente En Cucharon Ruido Fuerte Detrás De Mi Con Una Puerta Aviviendose Hola That Person No Podría Ser Otra Más Que Viena Ella Es Viena Ella Busca Gaurin Se Probablemente Me Está Buscando ¿Por qué Estás Cubita De Sangre? Jum 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 La Pregunte Cuando Cierta Preocupación En Mi Voz Que Me Responde Oh Ahí Estás Ella Se Relajó Un Poco Bueno Me Noto Cuando Me Noto Creído Entonces Ella se acercó Y me Susurró Silenciosamente En mi Oído Vine Por Porque Jaga Está Finalmente Ha Nacido En su Gemelo Y Necesito Te As You Can See Looking On My Clothes Está Buscando Ropa Estaba Un Poquito Shokeado Por Preguntarle Por Mi Ayuda Especialmente Cuando Ella No Que No Soy Un Buen Confidente Y Cuando Le Sentimiento Acaso Hice Algo Mal Que Podía Hice Un Disastre Después De Una Larra Prosa Replique A Ella Que Harías Tu Creí Aquí Para Encontrar No Bueno Creo Que Acá Termino El Demo Pero No Porque No Traduje Todo Pero Es Un Demo Y No Mi Inglés No Es tan Reforzado Para Andar Traducido Todo Entiendo Cuando Me Hablan Y Todas Pero La La Verdad Cuando Tengo Que Leer O Traducir Ahí Caigo Por Por Las Palabras Y A A Por El Modismo Creo Que Me No Se Comprendió La Historia De No Buscarla Bueno Gracias A Todos Por A 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 Voy a ver si juego la versión completa Ya hay una versión completa de este juego Así, no sé Voy a ver, el futuro me hace Bueno, gracias a todos por verme, que la pasen bien Chau